Decenas de buses viajan de Managua a El Rama y grandes cantidades de lanchas rápidas navegan por el río escondido rumbo a Bluefields cargados de pasajeros. Son costeños que viven y trabajan en Managua, otros que vienen de Costa Rica y Panamá, pero también los que vienen desde Estados Unidos para pasar en familia en municipios del Caribe Sur en estas fechas especiales. La gente que estudia, los estudiantes, alguna gente que está en el extranjero, Costa Rica, Panamá, hasta en Estados Unidos, viaja gente para acá, a ver a sus familiares, hasta los fines de año con sus familiares. Sí, casi con pagina, casi el mismo parentesco, porque si se van en todo el día, un ejemplo, el acto de 15 pangas de aquí para allá, de El Rama para acá vienen también como 15 pangas. Siempre para esta temporada nosotros estamos moviendo alrededor de mil a mil doscientas personas diario. Eso estamos haciendo gracias al señor de Managua para acá, estamos sacando seis buses en la noche y dos buses en la mañana. Y por lo general de aquí estamos sacando dos y quince pangas en la mañana y diez pangas al mediodía. Ahorita, ahorita no han venido todos, pero los hermanos que están en Costa Rica, los que están en Miami, en Gran Caimán, ya están viniendo. La fiesta de Navidad, fin y principio de año, son ocasiones especiales para pasar en familia y comunidad. Sí, a pasar con la familia, sí. Bueno, que es un buen momento para venir a pasar las vacaciones con la familia, en Navidad y estar juntos. El movimiento de ciudadanos vía aérea que vienen fuera del país a la costa caribe también ha crecido y se espera mayor afluencia conforme se acerque el 24 de diciembre. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, lo que se vive.